La impopular está celosa. ¿Qué? ¿Qué? Calma, deberías tranquilizarte, Sakura. Tú no te metas en esto, idiota. ¿Yo, idiota? Mucha vez, tú también deberías bajarle y no. ¡Cállate, gordo! ¡No estoy gordo! ¡Solo estoy llenito! ¡Masa humana, ya voy! Esto de los apodos es muy complicado. Esto de los apodos es muy complicado.